Por segundo año consecutivo, la golfista mexicana Lorena Ochoa fue seleccionada como mejor atleta femenina del año por la agencia noticiosa La Prensa Asociada. La número uno del golf femenino recibió 71 votos, igualando el total combinado de las próximas siete en la lista. Lorena Ochoa, quien cosechó más de cuatro millones de dólares en ganancias este año, se une a Kathy Whitworth, Mickey Wright y Babe Zaharias, y además a Annika Sorenstam como las únicas golfistas en ganar el premio en años consecutivos. Esta semana los periodistas estadounidenses del golf honraron a la tapatía como la mejor de este 2007. John Sutcliffe analiza. Este premio que recibe Lorena Ochoa queda confirmado que, sobre todo para la prensa de los Estados Unidos, no hay una deportista femenil en el mundo que haya tenido un mejor 2007 que la tapatía. Y hay que tomar en cuenta que es por segundo año consecutivo. En los varones fue Tom Brady. Y yo insisto que hay que disfrutar este título que consigue nuevamente Lorena Ochoa, porque pueden pasar muchos años para que se vuelva a repetir por parte de un atleta mexicano. Si nos enfocamos que la agencia AP es sobre todo del deporte americano, eso quiere decir que un beisbolista mexicano tendría que ganar el Sayon, o un tenista ganar Wimbledon o Roland Garros. Es un hecho que Lorena Ochoa, por segundo año consecutivo, sobre todo, insisto, para la prensa norteamericana, es la mejor atleta femenil del mundo.